Hasta el próximo jueves 11 de octubre usted puede observar en los pasillos de la Gobernación de Nariño obras en miniatura de los motivos que los artistas presentarán en los desfiles del Carnaval de Negros y Blancos versión 2019. Se tiene abierta la exposición de prototipos de maquetas en tamaño a escala de los motivos que en disfraz individual, que en comparsas, colectivos, coreográficos, murgas, carrozas motorizadas y no motorizadas para que la comunidad pueda visitarla, valorar el trabajo de los artistas y conocer cómo va el proceso de lo que son los preparativos de la próxima versión del Carnaval de Negros y Blancos en el espacio de este edificio de la Gobernación de Nariño que además es patrimonio inmueble de un bien de interés cultural de la nación, está el patrimonio cultural del mundo como es el Carnaval de Negros y Blancos así que bienvenidos todos los pastuzos y pastuzas que disfruten y valoren el trabajo de nuestros artistas. De otra parte, el director de Corpo Carnaval, Juan Carlos Santa Cruz, se refirió a la prohibición de la espuma del Carnaval para esta nueva versión de los carnavales de pasto. Desde el pasado 3 de agosto el municipio expidió un decreto en el cual se reafirma frente a la decisión tomada el año pasado alrededor del Carnaval de Negros y Blancos frente a la restricción de algunos elementos como es la espuma del Carnaval y el talco industrial especialmente ese que en los últimos años se ha vendido en sacos, en bultos como le llamamos popularmente. Hay que recordar que no es una decisión arbitraria ni mucho menos, es una decisión responsable frente al Carnaval de Negros y Blancos. Se la hace luego de haber hecho un estudio en donde la ciudadanía nos ha planteado su gran preocupación frente a cómo en los últimos años se ha venido deteriorando la calidad del juego producto justamente de la inserción de una serie de elementos como son estos y que son usados de manera agresiva no solamente para vulnerar la seguridad de las personas nos referimos a los robos varios que se han venido haciendo en los últimos años alrededor de estos utilizando esos elementos, segundo el elemento del problema de la piel, de alergias que se ha generado y especialmente el tema ambiental. Así se desarrollan actividades para la celebración de los Carnavales de Negros y Blancos en su versión 2019 en Pasto.